Bueno chicos, hoy vengo a pasarme por este nuevo canal para daros una noticia bomba y es que Lobo va a entrar en la mansión de Baila Conmigo. Os voy a contar todo lo relevante que ha pasado en este capítulo de Baila Conmigo porque resulta que han entrado unos pretendientes VIP y pues es gente que conocemos de la Isla de las Tentaciones. Así que si no queréis perderos nada de contenido de realities y salseo, suscribíos aquí abajito y darle a la campanita a la opción de todas para que Youtube siempre os notifique cuando subo vídeo. ¿Qué es lo que pasa? Pues como ya sabéis, Lucía entró como tronista, por decirlo así, como protagonista a la casa de Baila Conmigo y fue donde dio el bombazo de que estaba enamorada... ¿Enamorada no? ¿Embarazada? ¿Qué cojones? Y fue donde dio el bombazo de que estaba embarazada de Lobo. Y claro, ella se ha dejado el programa y en su puesto ha entrado Maika. Pero antes de Lucía dejarse el programa, dijo unas cosas que os he comentado en el canal de Lada Tomate, dijo unas cosas sobre que, pues que Lobo parece que no se interesaba mucho por la situación del embarazo. Que llevaba un mes y medio Lobo sin preguntarle absolutamente nada, ni de cómo estaba, ni de cómo le estaban yendo las pruebas, ni de cómo estaba el bebé, ni nada. Y claro, resulta que Lobo en sus historias de Instagram pues había vendido otra movida. Había vendido como que él tenía información, que iba a estar ahí, que un bebé es una alegría. Y claro, ves las dos versiones, ves que Lobo está diciendo como que va a estar ahí en sus historias de Instagram y luego ves a Lucía diciendo que lleva un mes y medio sin ni siquiera preguntarle cómo está. Y claro, ¿qué es lo que pasa? Pues que resulta que Lobo borró sus historias de Instagram. ¿Por qué? Porque está quedando como un hipócrita. Y yo creo que puede ser que vaya el programa a meter mierda. Pero antes de aventurarnos un poco más, vamos a ver qué es lo que ha pasado relevante con esos nuevos candidatos VIP. Y luego os contaré más sobre esta aparición que va a tener Lobo. Como os digo, resulta que Lucía se dejó el programa y claro, había un sitio vacante. Tenía que haber alguien más de tronista para encontrar el amor. Y la que ha ido en su puesto es Maika. Y claro, Maika se ha quedado con los dos pretendientes que tenía Lucía. Y en este momento Álvaro, que es el otro tronista, tenía también dos chicas pretendiéndole. Y de normal tiene que ser tres para Maika y tres para Álvaro. Claro, aquí faltan uno de cada. Faltan una chica más y falta un chico más. Entonces entran en escena los pretendientes VIPs. Que básicamente es gente que ya conocemos. ¿Por qué? Porque este programa, como os digo, de audiencia no estaba yendo demasiado bien por lo que parece. Y claro, están carrileándolo todos los de la isla de las tentaciones. O sea, empezaron con Rosario y Álvaro metiendo a Rosario ahí para crear un poco de salseo. Luego siguieron con que Lucía contara ahí el bombazo de su embarazo para darle más audiencia al programa. Y ahora lo que están haciendo es meter gente de la isla de las tentaciones para intentar carrilear un poco la cosa. Porque pues el programa, si no, pues parece que no va a nicar al aire. La primera en entrar de estas nuevas tentaciones VIP es Miriam. Que si recordáis un poco de contexto, Miriam es la que estuvo liada con Nico en la isla de las tentaciones 4. Es la que estaba pretendiendo a Nico y, bueno, tuvo ahí un follón porque Nico quería estar con ella y con Rosana. Se folló a las dos y al final se quedó con Miriam. Que a Miriam le pregunta que si tiene algún tipo de relación con Nico actualmente. Y ella dice que no. Que simplemente son amigos. Que sí que es verdad que fuera de la isla alguna vez han quedado. Pero de forma muy esporádica para, pues para chuscar. ¿Para qué coño van a quedar si no? Pero que actualmente no tienen nada. Simplemente son amigos. Y ella va ahí a pretender a conquistar el corazón de Álvaro. Que lo va a tener difícil porque Álvaro ya va a pijosacao. O sea, Álvaro se ha liado con las dos y se ha follado a una de las dos que tiene pretendiéndole. O sea, ese tío cualquier día se marca un cuarteto a este paso con las tres pretendientas y él evidentemente. Le preguntan a Álvaro que qué es lo que opina de que haya entrado Miriam a pretenderle. Que si le gusta a Miriam. Porque Miriam dice que pues Álvaro le parece muy guapo, ¿vale? Y la verdad es que el chaval, pues guapo es. Igual no tiene muchas luces, pero guapo es. Y Álvaro se ríe así de forma un poco incómoda y dice que pues que le parece bien, pero que por una parte como que le sabe un poco mal porque Nico es amigo suyo. Y ahí Nagore le dice, a ver, también con Rosana Nico era amigo tuyo. ¿Por qué? Porque resulta que, como os digo, Nico se lió con Miriam y chuscó. Se lió con Rosana y chuscó. Y Álvaro se marcó un trío con Sabela y Rosana. O sea que ahí no le importó tanto que Nico fuera amigo suyo, que se marcó el trío con Rosana igual. También dice Miriam que cree que Nico no se va a tomar muy bien que ella ha entrado a la casa. Y tiene razón, tiene razón porque Nico se ve que estaba viendo el programa hoy. Y en sus historias de Instagram, pues no se ha tomado muy bien que Miriam haya entrado. Si era lo único que le hace gracia esta situación, ahora va por Álvaro. Pero seguramente luego se cambió por Isaac y hace una semana me dijiste que duerma contigo Miriam en un hotel. Y te dije que no. Aclárate las cosas, hija mía. De aquí podemos sacar dos cosas importantes. La primera es que dice que hace una semana le pidió que durmiera con él en un hotel. Cosa que Miriam lo que ha dicho es que ellos ahora mismo no tienen nada. Que han hecho cosas hace tiempo pero que ahora mismo simplemente son amigos. O sea que aquí las dos versiones no encajan del todo bien. Luego también ha dicho como que pues ahora resulta que va por Álvaro. Y luego lo más seguro es que cuando entre Isaac se cambie a por Isaac. ¿Qué es lo que pasa? Pues que se estaba rumoreando ahí las malas lenguas. Decían que Miriam estaba con Isaac. ¿Vale? Y bueno pues había alguna foto. Esto creo que lo comenté yo en algún vídeo del canal de la Tomate. Había alguna foto de ellos juntos. Sí que parecía que podía haber algo. Yo creo que igual no hay una relación estable. ¿Vale? Pero yo creo que chuscar han chuscado. ¿Y quién es el otro pretendiente VIP que entra al programa? Pues no es otro que Darío. Que Darío lo acaba de dejar hace muy poquito con su novia Sandra. Que aquí me pregunto yo. Resulta que llevo un mes o mes y pico haciendo un montón de vídeos en la Tomate. Porque están cortando todos los de la Isla de las Tentaciones. O sea la única pareja que se queda sana y salva son la de Tania y Alejandro. Porque Zoe y Josué cortaron. Maika y Alejandro cortaron. Y ahora Maika está en el programa. Darío y Sandra cortaron. Y ahora Darío está en el programa. Lucía y Lobo cortaron. Y primero estuvo Lucía en el programa. Y ahora va a entrar Lobo. O sea aquí yo me pregunto. ¿Estáis cortando porque sí? ¿O estáis contando porque queréis entrar al programa y tener televisión? Porque es que yo ya tengo aquí mis dudas. Es que han cortado todos a la vez. Y de repente están saliendo todos en este programa. Como os digo entra Darío. Que Darío es el exnovio de Sandra. Y que cortaron pues porque Darío se ve que no pudo superar las infidelidades que Sandra le había puesto antes de entrar a la Isla de las Tentaciones. Y esto Darío lo contó en un mismo momento de intimad. Y también lo ha dicho aquí. Que lo que pasa es que él pues aunque Sandra había cambiado mucho. Se estaba esforzando mucho por la relación. Él tenía esa espinita ahí clavada. Y no podía superar el pasado. No podía perdonarla del todo. Y no estaba siendo del todo feliz. Así que decidió dejarla. Y ha entrado a este programa para conquistar el corazón de Maika. Que yo creo que Darío tiene bastante ya ganado. O sea yo creo que ya la lleva casi conquistada de casa. Porque Darío llega allí y dice que bueno que Maika le gusta mucho. Que le parece una chica muy guapa. Que tiene unos ojos preciosos. Y es que verdad. O sea Maika es muy guapa y tiene unos ojos que flipas. Es guapísima la chavala. Y claro la Maika ya está ahí. Está todo el rato así tocándose el pelo. Con una sonrisita y que la ves sonrojada. Y dice madre mía si es que ya chica te está haciendo la figa palmas hija mía. Bueno pues resulta que Darío dice eso. Que él quiere conocerla. Porque le parece una chica muy guapa. Y Maika dice que pues él también le parece muy guapo. ¿Vale? Es que es verdad. O sea Darío es muy guapo. Y además dice Maika que no solo le parece guapo. Sino que por lo que ha visto le parece una persona que respeta a sus parejas. Y esto es cierto. Por lo menos por lo que se ha visto. El chaval no solamente es guapo por fuera. Sino que también es guapo por dentro. Y ya os digo. O sea yo no sé los demás pretendientes de Maika. Pero lo van a tener jodido. Porque es que parece que este chaval ha llegado y ha arrasado con su corazón. Es más es que les dicen que a quien de los pretendientes les quieren dar una cita fuera de la casa. En plan salir por ahí no sé a tomar algo. No sé cómo será este funcionamiento. Pero se ve que van a tener una cita fuera de la casa. Y sorpresa sorpresa Maika se la da a Darío. Y luego ya al final del programa es cuando anuncian que en el programa de hoy vendrá Lobo. A ver no creo que vaya ahí a encontrar el amor. Porque ya está Maika y ya está Álvaro de Tronistas. Lo que yo creo que va a pasar es que va como invitado especial. O sea igual que fue Rosario. Vale que Rosario fue como invitada especial. Un poco para meter ahí salseo con Álvaro. Yo creo que va a pasar lo mismo. Que va a ir Lobo ahí como invitado especial. Que podría ser que entrara como pretendente de Maika. Porque Maika ha eliminado a uno de los pretendientes de Lucía. Y se ha quedado con Borja que es otro pretendiente de Lucía. Y con Darío que es el chico este que ha entrado. Que era el ex novio de Sandra. Pero claro, le falta uno. ¿Podría ser que entrara Lobo para pretender también a Maika? Podría ser, pero lo dudo mucho. O sea yo más o menos por lo que me puede parecer a mí. Es que Lobo va a entrar como invitado especial. Y yo creo que va a hablar. Aparte de esa supuesta relación. O folleteo que ha habido con Miriam. Porque Miriam ahora es pretendienta de Álvaro. Yo creo que también va a hablar de su versión. Sobre todo lo del embarazo de Lucía. Porque como os digo no cuadra las versiones. O sea Lobo dice que ha estado ahí a tope. Que se interesa por las cosas del embarazo. Que está informado sobre lo del embarazo. Y que un bebé es una ilusión. Y luego resulta que Lucía ha contado que Lobo lleva sin hablar con ella desde hace un mes y medio. O sea aquí hay algo que no me cuadra. ¿Cómo puedes decir que te hace mucha ilusión que un bebé siempre es una alegría? Y que estás informado. Cuando la otra está diciendo que llevas un mes y medio pasando de su puto culo. Que hasta te bloqueó en WhatsApp. Porque no le preguntabas como coño le iba la vida. Y que por cierto. Que aunque te bloquee en WhatsApp le puedes llamar por teléfono. ¿Vale? O sea las llamadas no están bloqueadas. Y joder que tenéis un hijo en común ¿sabes? O sea no es una tontería. Así que nada veremos a ver qué pasa en el programa. Porque yo creo que Lobo va a soltar cositas. Y bueno chicos hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así no olvidéis dejarme un like y suscribiros aquí abajito. Y decirme en comentarios cuál es vuestra opinión sobre este tema. Y nos vemos en el próximo vídeo.